Este es un nuevo tutorial del Centro de MATI. Hoy explicaremos homotecia. Vamos a estudiar ahora lo que se llama homotecia. Es sumamente fácil. Pongamos el ejemplo también con 3, 4. 3, 4. Vamos a decir que homotecia se hace multiplicando. Multiplicando, digamos 3, 4. Y le dicen a uno que la razón es 2. Esto que se llama razón es para decirle que multiplique por 2. Entonces multiplicamos por 2. Lo podemos hacer con la calculadora o mentalmente. Si lo hacemos mentalmente sería 2 por 3, 6. Y 2 por 4, 8. Eso sería homotecia. Digamos la respuesta que sea la C. Esto se llama la imagen o se llama homólogo. También esta razón puede ser negativa. Lo mismo. Digamos que nos ponen el punto A, 3, 4. Y nos dicen que la razón es K igual a menos 2. Entonces ahora es lo mismo pero multiplicando por menos 2. Se puede hacer con la calculadora o mentalmente. Menos 2 por 3 da 6 pero negativo. Y menos 2 por 4 da 8 pero negativo. O sea, se hace con la calculadora. Esta sería la respuesta. Homotecia con K igual a menos 2. Y también le pueden a uno poner, por ejemplo, vamos a cambiar este punto, 6, 8. Y nos piden homotecia con K igual a 1 medio. Cambie de punto para que sea más fácil hacerlo. Con K igual a 1 medio, la homotecia sería multiplicada por 1 medio. 1 medio es la mitad de este. Entonces la mitad de 6, 6 por 1 medio es lo mismo que decir la mitad de 6. La mitad de 6 sería 3. Y 8 por 1 medio es lo mismo que decir la mitad de 8. La mitad de 8 es 4. Entonces la respuesta sería esta. 3, 4, ¿sí? La respuesta se le llama homólogo o también se le llama imagen. Digamos también que sea la respuesta C. Entonces tenemos tres casos. Si es 2 se multiplica por 2. Si es menos 2 se multiplica por menos 2. Y si es 1 medio se multiplica por 1 medio. O sea, siempre se multiplica por la razón. Y esta razón en el examen se la dan. Le dicen si es 2, le dicen que es menos 2 o que es 1 medio. Eso sería todo lo de homotecia. Recordá visitar el Centro de Mate en costarricamedios.cr. Tenemos ejercicios resueltos de muchos de los temas que vienen en el examen de bachillerato. O mandanos un WhatsApp al 8751-1313 con los temas que querés que te enviemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!